San Siro, en Milán, el estadio de los dos equipos más grandes de Italia, el Milán y el Inter. Soy Mariano Clos, ¿cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega, el señor Fernando Niembro con ustedes. Hola Mariano, qué satisfacción estar al lado tuyo y ante este trascendental encuentro. Closé. Ahí va el disparo. ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento. ¡Qué bien lo vio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Señoros y señores, goloso! Y se abrió el partido nomás. ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores! ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores! Tira un pase largo hacia adelante. La juegan profundo por afuera. Envió para Conco. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Y levanta la pelota. Le pega desde ahí. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. ¡Gol! 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 Sigue manejando la pelota afuera del área. ¡Gol! ¡Gol! El arquero la manda lejos Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Felipe Anderson Visebach Abren el juego con ese pase Quieren hacer daño por los laterales Lindo pase, a ver qué hace ¡Qué golazo hizo! Señores, ampliaron la ventaja, dos goles Pero qué libre lo dejaron, increíble Un regalito de la defensa Imposible errarlo desde ahí Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco Y desde allí, nunca falla ¡Qué golazo hizo! ¡Qué golazo hizo! ¡Qué golazo hizo! Lazio amplía la ventaja 2 a 0 señores El 1 a 0 es una diferencia pobre Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso Están 2 a 0 arriba Pero todavía falta el segundo tiempo Allí vamos con la segunda mitad del partido Es un pase que rompe la defensa Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Así la va sacando fuerte hacia adelante Pase largo por arriba de todos Gran corte, justo a tiempo Viglia Felipe Anderson Autor de dos asistencias brillantes Alguien que se acerque para ayudarlo muchachos Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Lulich Felipe Anderson No consiguen llegar al área y pierden el balón Estos ataques lentos y previsibles Lo único que hacen es favorecer a la defensa rival Sigue Sigue, gran chance Parecía que se metía con pelota y todo Lo frenaron justo a tiempo Felipe Anderson Justito intercepta y corta ese avance Abre muy bien la defensa Abre muy bien la defensa con este pase ¡Ah, qué lindo lo que hizo! Felipe Anderson Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Abre la defensa con un pase entre líneas La juega profunda Conco Tiene mucho espacio ¡Atención! Y se animó a encarar Allí está El silbatazo final Se ha terminado el partido Lo consiguieron, ¿eh? Magnífica victoria para su gente Y el técnico Que debe estar